Bueno, entre más cualquier actividad que en su domicilio pueda tener la ciudadanía respecto a seguridad es muy bueno. Lo principal para evitar que existan novedades con los artefactos eléctricos se recomienda que antes de que sean las 10 de la noche desconectemos absolutamente todo. Tengamos en los hogares fósforos, velas, linternas que puede ayudar a todo esto. Como Policía Nacional también recomendamos que tengan, como no va a existir fluido eléctrico, no tenemos alarmas o los conjuntos residenciales no tendrán las alarmas. Pero es importante que adquiramos un pito y podemos hacer sonar el pito varias veces, que esto los policías también ya conocen de que puede ser una de las medidas que pueda alertar a la Policía Nacional.